El día de hoy me encuentro al lado de Jimena y si quieres saber más acerca de ella, quédate conmigo. El nombre original de esta escultura es La Niña Lectora y es obra del escultor José Luis Pérez Sánchez. Aparte, ¿sabías que Jimena es real? Es una niña cuyo abuelo decidió que su figura quedará inmortalizada en una escultura, ya que la nieta y sus padres emigraron al extranjero en busca de una mejor oportunidad de vida. Cada tarde Jimena acudía puntual a su cita, al patio de su casa, con libro en mano. Se acomodaba en una mecedora y se adentraba a ese maravilloso mundo que ofrece una buena obra literaria. Jimena es una ferviente lectora y su abuelo disfrutaba observarla cada tarde. Pero desde su partida esas tardes se han vuelto sombrías sin color. Ese patio ahora refleja un escenario otoñal, como cuando las hojas de los árboles se secan y se marchitan. Por eso pidió al escultor José Luis Pérez Sánchez que elaborara una escultura en bronce de su amada nieta. Y el artista trabajó únicamente con una fotografía. Y tú ya sabías esto. Con imágenes de Esteban Pérez, Samantha Martínez. ¡Suscríbete al canal!